Música Vivo siempre emparrandao y no me canso en la vida de darle gracias a Dios Será porque soy cazao pero no soy gobernao ni el Señor me castigó Vivo siempre emparrandao y no me canso en la vida de darle gracias a Dios Será porque soy cazao pero no soy gobernao ni el Señor me castigó Porque tengo una mujer que el tiempo me reparó Si salgo con mis amigos nunca me dice que no Y al llegar poco pregunta donde andaba y que paso Si es muy tarde o amanezco no estoy mirando el reloj Porque sé que allá en mi casa todo en calma se quedó Y esa misma calma reina a la hora que llegue yo Música Mi esposa y yo nos amamos además se entiende bien que yo soy un trovador Y el que anda en estos quehaceres le sobra trago y mujeres en la calle por montón Mi esposa y yo nos amamos además se entiende bien que yo soy un trovador Y el que anda en estos quehaceres le sobra trago y mujeres en la calle por montón Vivo mi vida feliz así como cantador Eso si a nadie le debo ni tildo de ricachón Y así en la calle ando libre de que me mate un ladrón Viernes, sábado y domingo mato tigre y bebo ron Eso si el lunes le llego con el bolsillo buchón Y así tenga la carota soy yo quien tiene razón